. Representa libertad. Es un momento de encuentro de felicidad con aquellos amigos que conocimos cuando salimos del clóset. Representan amor profundo al ser humano. Representa exigencia de derechos. Representan una democracia que ha sido un fantasma en nuestro contexto. También representa rebeldía. Es un reconocimiento del otro, de la otredad y de su diferencia que es lo que más nos enriquece a los seres humanos. En la ciudad de Medellín y sus alrededores confluyen diferencias que fortalecen el tejido social. Un territorio enriquecido por la diversidad de idiosincrasias, culturas, posturas políticas y sociales. Prácticas y costumbres que hacen todos los días de este territorio un espacio diverso. históricamente consolidado desde las distintas versiones del hacer y del ser. Es aquí en la ciudad de la eterna primavera en la que Danis Acevedo ha fortalecido cada etapa de su vida, obedeciendo a sus deseos y convicciones desde su lugar de enunciación. Soy una mujer transgénero en la ciudad de Medellín. Mi lugar de enunciación es desde los transfeminismos. Y bueno, como mujer, porque mi construcción identitaria siempre ha partido desde la feminización, no solo desde mi corporalidad, sino desde los roles, las expresiones de género. Un lugar asumido, además, desde el feminismo para reivindicar y legitimar su tránsito, el cual no debe ser comprendido solo desde las transformaciones corporales, sino que éste también debe ser entendido desde una postura política y social que permita a la sociedad tener una visión ámbita. Yo siento que el tema de mi identidad o de mi construcción identitaria no está supeditado solamente al asunto estético, sino que esto va más allá de lo estético. Tiene un componente psicológico, cultural, de expresiones, de roles de género que, digamos, históricamente han estado ahí. Y el subvertir estas, digamos, estas otras aristas que no son tan nombradas, también hace parte de la identidad de género, ¿cierto? Hay un imaginario colectivo, por lo general con las personas trans, que el tránsito se da desde lo estético, desde lo físico. Pero yo siento que eso en mi experiencia ha ido más allá de una postura meramente o biológica o estética o física, sino que también son esas expresiones, esos roles, identitarios, además, que han hecho parte de mi construcción y que siempre han estado ahí. Y es que hace 15 años, obedeciendo a aquello que sentía en su niñez, inició decididamente su tránsito dándole entrada a su vida al activismo para irrumpir el derrotero de la imposición social y todo cuanto dicta la heteronorma. Yo, desde que tengo gusto de razón, siempre ha estado como ese asunto de no sentirme conforme con esos roles y esas expresiones de género que me han impuesto por mi genitalidad, ¿cierto? Por ese dictamen que me hicieron de mi sexo por mi genitalidad y todo lo que esto conllevaba, sino que era ese sentimiento de romper con esa imposición y empezar a explorar esas otras cosas. Y que la feminidad, si se quiere, se hiperbola en esa construcción identitaria. Entonces, a la edad de los 15 años empiezo como a colocar en escenarios un poco más públicos este asunto de la identidad. ¿En qué sentido? En el sentido de poder enfrentarlo en la familia, en la escuela. Recuerdo que me pintaba los labios un poco para ir a la escuela, entonces la censura. En el colegio lo mismo, entonces empiezo a observar que el ponerlo en espacios, digamos, más públicos, este asunto de mi identidad iba a tener unos costos, ¿cierto? O unos castigos, si se quiere. Entonces, eso me hace entender que había que de alguna manera como politizar esa identidad, como hacer algo para que eso que estaba pasando en ese momento, que era un círculo de violencias en razón de esa construcción identitaria, no me fuera a afectar de tal manera que la interrumpiera y que no pudiera ser feliz con lo que yo siento que soy feliz. Anunciar las violencias que sufren los cuerpos transféminos del territorio y ejecutar estrategias desde lugares académicos y organizativos son acciones presentes en la agenda de Danís, con las cuales reivindica los derechos de la población. Para mí, ser una mujer trans en la ciudad de Medellín, en un contexto, además, tan patriarcal, tan tradicionalista, ha representado resistencia, ha representado poder, ha representado tenacidad, decisión y un montón de virtudes que jamás creí que iba a encontrar en este trasegar. Para mi bella sorpresa, he encontrado cosas muy positivas, sin dejar de decir que han habido momentos sumamente complejos en diferentes escenarios, pero que gracias a esos avances sociales justamente que hay, he podido sortear muchas cosas. Debo citar a un escritor que me gusta mucho y es Michel Foucault, cuando él hablaba de unos dispositivos de control, como es la escuela, más que la familia, en mi caso. Luego, en entornos, digamos, más públicos, como los amigos. Cuando uno empieza a expresar lo que es, y más siendo una mujer trans o siendo un chico trans, el círculo social se reduce. La educación y, sobre todo, en la población trans es fundamental. O sea, debemos hacer lo que sea para que nuestras mujeres trans se eduquen. Porque yo siento que la educación rompe círculos de pobreza, la educación y el conocimiento te da posibilidades, te forma, te da herramientas para salir adelante. Desde antes de la política pública, desde durante y la implementación, empezaron a surgir nuevas formas de organización y dentro de ellas las organizaciones trans. Yo siento que a mí la vida me permitió encontrarme con esa experiencia. Y el encontrarme con esa experiencia fue como la cereza del pastel en el asunto de reivindicar mis derechos como población trans. Durante más de 10 años ha inspirado su liderazgo en activistas como Silvia Rae Rivera y Marsha Johnson, dos mujeres trans estadounidenses que lucharon fuertemente por los derechos de las personas lesbianas, gays y transgénero. Siendo Marsha Johnson considerada la madre de la liberación homosexual y transgénero. Pues en 1969 protagonizó en la ciudad de Nueva York la revuelta de Stonewall. Fue así como su condición de mujer transgénero, afroamericana y trabajadora sexual la convirtió en un ícono de la lucha por los derechos del colectivo que posibilitó en 1970 la primera marcha por el orgullo y la liberación homosexual, adquiriendo relevancia dentro del movimiento, el cual adoptó el 28 de junio como el Día Internacional del Orgullo LGBT. Acontecimientos internacionales y locales que reposan en la memoria de Álvaro León Monsalve Aguilar, un reconocido líder que desde los años 90 defiende la dignidad de la población LGBTIQ+, en la ciudad de Medellín. Soy un hombre, felizmente que me reconozco en mi diversidad sexual. Me reconozco como un hombre homosexual. Pero antes que como persona homosexual me reconozco como ser humano. Stonewall en el sector del Greenwich. Y ese bar, como en el bar donde hoy estamos, era un bar donde se reunía la población gay y trans. Y en el año 1969 ellos se rebotan y ellas se rebotan. Dice, no vamos a tolerar que la policía nos siga maltratando. Y como cosa hermosa de la vida, una de las lideresas es una mujer afro en ejercicio de la prostitución. Son aproximadamente ocho días en donde la gente hace resistencia desde el bar. Y al año siguiente, conmemorando la revolución del año 69, se hace en Nueva York la primera marcha gay. Este ejercicio colectivo fue tomando fuerza en diferentes países del mundo. Entre ellos, Colombia. En 1982, gracias al activismo de León Zuleta y Manuel Belandia, orientado inicialmente a las colectividades gays, se realiza la primera marcha del orgullo homosexual en el país. Siendo la capital el epicentro de este hito histórico. León Zuleta, que es de esas generaciones, retoma ese ejemplo. Yo oí hablar mucho de León Zuleta y de sus fiestas. Lo conocí, pero nunca lo traté. Y escuchaba todo ese discurso que él tenía en la universidad. Hay que hacer una observación. León Zuleta perteneció al Partido Comunista y el Partido Comunista lo echa por ser marica. Y León Zuleta, tomando ese ejemplo de eso que ocurrió y que estaba ocurriendo en el mundo, realiza la primera marcha homosexual en Colombia. Y la realiza en Bogotá en el año 1982. Hay un hito en el tema de la movilización social y en el tema de la reivindicación de los derechos humanos. A finales de los años 70 despenalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Colombia. Eso permite que la gente se tome estos espacios. Y es que estas acciones políticas y sociales de movilización fueron tomando espacio en las agendas del país, logrando así como derecho constitucional el libre desarrollo de la personalidad en el artículo 16 de la Constitución Política de 1991. Fueron precisamente las labores de líderes como León Zuleta y Manuel Belandia, logros como el artículo 16 y entre otros antecedentes, los que permitieron en la posteridad realizar la marcha del Orgullo Gay por segunda vez en Bogotá en 1996 y por primera vez en la ciudad de la eterna primavera en 1997, en la que tuvieron lugar las estrategias conjuntas de Darío Castaño, Álvaro León y Humberto Tobón, entre otros, cuyo activismo inició en lugares de homosocialización como Labios Discoteca, en los que se gestaron muchas de las acciones visibles en las marchas de antaño denominadas como la Marcha del Orgullo Gay y que hoy continúan consolidándose en Medellín bajo el nombre de la Marcha por la Vida, la Diversidad Sexual y de Género. Ese liderazgo se consolidó directamente con la gente, ese establecimiento, la Biodiscoteca, tenía un muy buen escenario y hacíamos todo tipo de actividad artística, o sea, teníamos una planta, bailarines de planta, hacíamos teatro, hacíamos... pero también era una vitrina permanente de discusión desde lo político y desde el tema de los derechos. Esa primera marcha en Medellín se dio en 1997, hubo una iniciativa de un muchacho, Dayro Castaño, y tenía un pequeño medio de comunicación, no recuerdo el nombre, la verdad, y él llega con la idea, aunque nos pareció una idea loca, sentimos que era el momento. La pregunta fue, ¿somos capaces de hacerlo? ¿Quiénes lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Esa primera marcha, su salida fue de Obelisco por toda la calle Colombia hasta terminar en el Parque San Antonio. Salimos a marchar unas, curiosamente, al llegar a Obelisco, se veía gente, pero la gente por allá escondida, guardada, la gente... se notaba el miedo. Es que era un ejercicio de visibilización que rompía todos los esquemas y los paradigmas que habían hasta ese momento. Cuando se llegó el momento de arrancar a marchar, pues mandaron allí a un coronel con un piquete de policías a cuidarnos, a cuidarnos el transcurso de la marcha, y en el momento de marchar salimos a marchar a la orden de este coronel porque dijo, llegó la hora de salir, maricas, a marchar, y arrancó la marcha. La marcha ha pasado por varias etapas, etapas me refiero a quienes han estado al frente liderando. En 1997 fue una acción espontánea donde participamos, arrancamos el sector comercial. En el 98, a partir del 98, la asume la Corporación El Otro. La Corporación El Otro estuvo al frente de la misma, como hasta el año, si la memoria no me falla, hasta el año 2007, donde ya asume el grupo LGBT de Antioquia, en donde yo soy el director ejecutivo, asume el grupo LGBT de Antioquia, y estamos ahí alrededor de ocho años, como hasta el año 2015, y hay un cambio generacional importante, y ya un grupo de jóvenes y de diferentes organizaciones asumen el liderazgo del desarrollo de la marcha. El tema del VIH-SIDA, la Constitución del 91, y luego las redes sociales, confluyen para que la población empiece a reivindicar sus derechos. Estas movilizaciones históricas, sin duda, han sido una plataforma para demandar la garantía de derechos, teniendo como consecuencia en el marco municipal el Acuerdo 08 del 2011, por el cual se adopta la política pública para la protección y restablecimiento de la población LGBTI de Medellín. Sin desconocer, además, los avances históricos a nivel nacional que estas movilizaciones, durante más de 20 años, han impulsado en el país. La primera sentencia de la Corte fue en 1993, y ahí en adelante se han venido sentencias en todos los aspectos, hasta llegar a las más importantes, que fue la de matrimonio, la de adopción, y en fin, tantas otras que hay. Quedan todavía muchos asuntos que no han sido reglamentados. Se tiene el mismo derecho y las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Una marcha de maricas para maricas es una marcha de población LGBTI para el resto de ciudadanos y ciudadanas, para hacer un ejercicio conjunto de visibilización, de conmemoración de unos derechos. Precedentes que han posibilitado que personas como Danis puedan gozar de algunos de sus derechos en la esfera académica, social y laboral, y que la instan a seguir en la lucha para que las personas trans accedan a sus derechos en igualdad de condiciones, haciendo además de las marchas un espacio seguro, pero también un lugar en el que se demanda el reconocimiento de la transformación del territorio, mediante el accionar de las personas pertenecientes a este sector social de la población LGBTI. Yo siento que el liderazgo aporta a los derechos de las mujeres trans paradas y parados, si se quiere, desde un asunto meramente de dignidad. O sea, la dignidad para mí es básica y fundamental porque finalmente hacia eso apuntan los derechos humanos, a reivindicar no solo la postura política, sino a mejorar las condiciones de vida de las mujeres trans y de las personas trans, en un contexto que es sumamente hostil. El poder que tiene la visibilización de las marchas y las movilizaciones de las disidencias sexuales y de género, justamente estriba en que hay realidades que históricamente han estado ahí, pero que han sido vetadas, han sido invisibilizadas, han sido diezmadas, si se quiere, por unos discursos conservadores. Y es que la articulación de liderazgos es una de las piezas que conforma este engranaje, el cual acoge múltiples visiones. Una de ellas es la de Sebastián Arenas, director de la Corporación Stonewall Medellín, quien, desde su liderazgo juvenil, coordina estrategias que se ven reflejadas en las marchas para promover la transformación de imaginarios. Hay muchas organizaciones que hacen parte de la marcha, ¿cierto? Dentro de las organizaciones, pues, que siempre han como gestionado y liderado esta movilización social desde 2015, está la Corporación Stonewall, la Alianza Social-Eleta Antioquia y el Voluntariado Diverso, que en articulación y en apoyo se suman el gobierno local y departamental, pero también es un ejercicio de juntanza organizacional con muchas otras organizaciones. La marcha, pues, tiene sobre todo un principal objetivo y es la garantía de reivindicación de derechos para la población LGBTI y que cada año, pues, ha venido cambiando realmente. O sea, cada año, por ejemplo, en el 2015 nos sumamos a los diálogos de paz, en el 2016 hablábamos de un ejercicio de ciudadanía, tanto de deberes como de derechos, e igualmente en el 2017. En el 2018, cuando pasó todo el ejercicio político de invisibilización de nuestros derechos, entonces fue la importancia de nombrarnos y reconocernos porque éramos personas LGBTI. En el 2019 ya entonces empezamos a ejercer un ejercicio importante de la importancia del voto para la población LGBTI, que nosotros como seres humanos LGBTI saliéramos a las urnas. Y yo creo que ese escenario es bonito en todos sus sentidos porque permite el encuentro, permite socializar, permite unirnos y juntarnos por causas comunes, permite como tal sentirnos libres, sentirnos orgullosos de lo que somos, pero sobre todo también de sentirnos acompañados. La calle Barbacoas y la avenida Oriental, ubicadas en el centro de Medellín, son uno de los puntos claves de esta protesta pacífica, artística y política, en la que colectivos como Craft Comuna 1, Mesa Diversa de las Comunas 2, 4, 5 y 9, la organización Divergéneros, Tejiendo Diversidad, entre otras, se remiten al pasado para recordar en el trayecto las victorias que como ciudadanos han obtenido, en el que visionan también esa hoja de ruta para continuar construyéndose gradualmente y vincular sin reparo a la ciudadanía. Realmente la juntanza que se promueve a partir de la marcha es muy importante porque es que la marcha es ciudadana, la marcha no puede ser de un solo sector, de una sola organización, la marcha no solamente la podemos permitir que la haga simplemente un actor, porque es que somos muchos los actores que estamos como aquí en la ciudad, que nos inspira a transformarla a partir del discurso de la diversidad, de la reivindicación, de la lucha LGBTQ. Entonces considero que la juntanza permite que la acción sea mucho más grande, que la acción colectiva se fortalezca. Colectividades que junto a sus emblemas hacen notoria su presencia y envían mensajes contundentes a la sociedad. Procesos transversales que evidencian que los relevos generacionales, entre otras cosas, permiten que hoy movilizaciones como la marcha por la vida y la diversidad sexual y de género permanezcan en el tiempo para que el legado de referentes como Marsha Johnson, León Zuleta, Humberto Tobón y Álvaro León cumplan su propósito original, hasta llegar a hacer efectivos cambios estructurales en beneficios de la población. Me estaba imaginando una imagen que nos diese la posibilidad a lo que nosotros nos vimos abocados, y es a una telaraña como la de acá. Una telaraña, si se suelta un... es un tejido completo. Entonces, cuando menos pensábamos, estábamos trabajando con la red juvenil. Cuando menos pensábamos, estábamos con las mujeres. Cuando menos pensábamos, estábamos hablando con las instituciones educativas. Cuando menos pensábamos, estábamos hablando con la calle. Cuando menos pensábamos, estábamos defendiendo al habitante de calle diversos, orientación sexual e identidad de género. Hacer un tejido de múltiples formas en donde todos estamos correlacionados. Desde el siglo XX, conmemorando el orgullo lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual. 28 de junio, una fecha que se ha convertido en el símbolo de la resistencia y resiliencia que tienen las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y decir, miren, eso ha estado en la historia y necesita ser visible, necesita ser reconocido. Porque no es solamente marchar por marchar, sino qué hay detrás de esos colores, qué hay detrás de ese carnaval, qué hay detrás de esa fiesta, de esa resistencia. Y es un histórico de luchas, es muertes, es la indignidad de muchas sujetas y sujetos que han sido víctimas de la discriminación, que han sido víctimas de la segregación y que las marchas lo que quieren en el fondo es poder visibilizar esas relaciones de poder y de desigualdad que han sido evidentes en la historia. Hace 24 años la alegría, el color y el orgullo inundaron las calles de la eterna primavera y desde entonces aquella movilización revolucionaria no ha cesado en la capital antioqueña. Desde la marcha del orgullo LGBTI una vez al año se anuncia a viva voz desde el arte, las distintas expresiones corporales, la simbología y las arengas, a full color evidenciar que la humanidad está compuesta de múltiples matices que fortalecen el tejido social. Desde el adolescente que sale por primera vez a marchar, desde la familia, desde la pareja de enamorados, desde los parceros, desde los amigos que se salen a disfrutar y a decir aquí estamos y aquí nos quedamos. Usted podría hacer de cada uno de los marchantes una marcha por su camiseta, por su actitud política, por estar gritándole a la sociedad aquí estoy. Ver en el transcurso de la marcha a miles de personas al lado y al lado esperando la misma y el respeto por esta, cero confrontaciones de ningún tipo, eso lo que hace es que transforma los imaginarios sociales, ese es el ejercicio más importante, es la transformación de imaginarios sociales que ha logrado la marcha en el resto de ciudadanos y ciudadanos. Y es decirle, mire, que somos seres comunes y corrientes. Danis, Sebastián, Álvaro y Humberto, junto a otros líderes y lideresas desde sus lugares de enunciación y sus marchas diarias, proclaman una de las frases icónicas de León Zuleta, los derechos humanos también son sexuales y los derechos sexuales también son humanos. De decir, esta ciudad está viva, esta ciudad tiene muchos colores, esta ciudad no la podemos pintar en blanco y negro y gris como algunos nos la han querido montar, esta ciudad tiene igual de colores como el arco iris. Lo único en lo que nos parecemos, todos los seres humanos, es en que somos diversos. Y cuando como humanidad logremos entender eso, realmente se empiezan a disminuir esos índices de discriminación y violencias que tenemos naturalizadas en nuestras acciones cotidianas. Que esa forma de expresar esa libertad no dañe ni agreda a los otros ni a las otras. ¡Vamos, reglas! ¡Somos libres! ¡El mundo es nuestro! ¡Nuestro! ¡Nuestro!